Un hombre en Bocas del Toro vive con un tumor en su rostro. Pedro Batista, nuestro corresponsal, conversó con él. Pedro, ¿qué está solicitando esta persona? Así es, compañero. Muy buenas noches, amigos televidentes. En efecto, se trata de un sujeto de 46 años, Omar Becker, quien ha vivido toda su vida con un tumor en su rostro, específicamente en el ojo derecho. Durante toda su vida se ha tenido que dedicar a trabajar como agricultor en el campo, debido a que el tumor que tiene, muchas personas en la comunidad lo rechazan y lo ven como un sujeto extraño, donde esto ha impedido a que Becker consiga un trabajo formal, que es lo que él solicita en este caso. Pero actualmente esta persona vive en una comunidad apartada, acá en la provincia de Bocas del Toro, específicamente en la comunidad de Quebradanigua. Esto en el corregimiento de Almirante, pues él espera apoyo de las autoridades para poder conseguir un empleo y en este caso se lo operan. Pero vamos a escuchar parte de lo que nos decía Omar Becker y también familiares de esta persona. Adelante. Es un tumor que se puede operar de repente, pero nunca lo han hecho. Dice que es costoso y como no tiene seguro ni nada. Yo me siento así normal, como una persona normal, así, o hace de todo, así, trabajito en la finca, así. Con eso yo vivo así, con eso yo mantenía a mí. Él me ayuda, pero si no queda ayuda, no puede hacer. Bien, parte de lo que señala Omar Becker, pues él ha tenido que subsistir con parte de lo que siembra y las actividades que realiza dentro de su finca, pues porque hasta la fecha no ha podido conseguir un trabajo formal para poder tener un seguro social y ser operado. Así que él anhela que las autoridades, pues, le brinden, en este caso, el apoyo para poder reestructurar su rostro y también poder recibir atención médica que hasta la fecha no ha podido. Así que es la situación que, pues, está viviendo esta persona acá en la provincia de Bocas del Toro, quien espera respaldo de las autoridades competentes. Así que es lo que le voy a informar desde la provincia de Bocas del Toro. Volvemos con ustedes allá, compañeros. Gracias, Pedro, y esperemos que la ayuda del gobierno o de algunas personas puedan llegarle a esta persona hasta la provincia de Bocas del Toro. Impresionante lo que ha tenido que vivir este señor. Gracias, Pedro.